Chicas y chicas de YouTube, aquí me tienen de nuevo, soy Fátima Lala, aquí ya acabamos, chingres, ok, loquillas y loquillas, por favor, ayúdenme a superar, que, este es muy grande para mí, porque, ustedes saben que, si acaban de recuperar a un padre y lo quieren volver a perder, eso, si les suele, les llega hasta en su corazón. Chicas, chicos, así que, loquillas y loquillas, hace una semana, mi papá se fue, y pues, me dolió mucho, en serio, su vida, así que, espero que ustedes me apoyen con toda su ayuda y con todo su amor, nos vemos.